Bueno, vamos a contar la historia de Sillón que tiene que ver con lo siguiente, señoras y señores del público. ¡El salvador de la humanidad! Sí, el salvador... ¿Por qué grita? Porque, a ver, ¿usted conoce un salvador de la humanidad? No, hubo uno solo, el salvador de la humanidad. No era nada religioso, el salvador de la humanidad, un tipo que decía que curaba todas las enfermedades. Era vasco. Nació ahí, en San Sebastián, sobre fines del siglo XIX. En una palabra, ya para los primeros años de la década del XX, el tipo era otorrinolaringólogo. ¿Dónde estudió y dónde se especializó? Mucho no se sabe. Vio, ahora hay pocos papeles, imagínense en aquel entonces. ¿Qué sé yo dónde estudió? Pero el tipo despertaba como... ¿Dónde paraba? El tipo paraba en San Sebastián, obviamente, en la calle Ramón María Lili 3. ¿Qué había en la calle Ramón María Lili 3 de San Sebastián? Un hotel, un hotel de primera categoría, el Hotel Príncipe de Saboya. Ahí paraba el tipo, claro, sobre fines de la década del XX. España venía, atenti, venía con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En fin, la institución económica, ahí en San Sebastián, no estaba del todo buena. El hotel sin primera categoría, no va a bajar de estrellas. En ese entonces no había estrellas, pero quiero decir, el hotel de primera categoría. ¿Qué hace Azuero en combinación con los tipos del hotel? Sencillo, yo voy a establecer mi consultorio acá. ¿En dónde? En el hotel. ¿Y qué vas a recibir a los pacientes acá? Claro, le ofrecemos, el tipo de un visionario, como hacen ahora. Le ofrecemos todo. Spa, curaciones de la enfermedad que se le ocurra, qué sé yo, le damos bono para la comida, todo. Promociones. ¿Pero vos qué vas a hacer? Y bueno, el tipo era médico. El tipo tenía la solución para todas las enfermedades. ¿Cuál era la solución para todas las enfermedades de este señor que tengo detrás de mí? ¿Cuál era? Era esta, mire. Meter un fierrito. Meter un fierrito por uno de los orificios nasales y llegar hasta el nervio trigémino que cruza la cara. Se metía el fierrito, tocaba el trigémino, metía ahí, ahí está, metía el fierrito, ahí, llegaba hasta el trigémino y dice que de esa manera curaba todas las... Tumores, parálisis, qué sé yo, refrío, caída de cabello, caspa, lo que quiera, lo que quiera, hay un tipo tullido, alguien que no puede caminar bien, parálisis, problemas en la columna, cosas muy importantes, enfermedades gravísimas. Este, el tipo la curaba con el fierrito. En realidad es un atorrante que había copiado una técnica fracasada completamente, porque esto es una ridiculez grande como una casa, de un tal Pierre Bonnier, que es un francés, que en el año 1913 intentó un método similar, tocando el trigémino, pero vio que no llegaba a ninguna parte. Este atorrante, de Fernando Azuero, que tenía dos, tres apellidos más, pero no viene al caso, agarró y con el asunto creó la azueroterapia. Un chanta, un chanta, pero lo que pasa es que viajaban de toda parte de España por el claro, el tipo de que se aprovechaba, de la gente necesitada, de la gente enferma, la gente enferma de toda condición social, chicos, grandes, mujeres, hombres, gente de edad, en fin, de la necesidad, de toda condición social, iban como podían a San Sebastián, dile cuento a la gente con plata, iban a San Sebastián para atender por Azuero, hasta que Azuero todas estas animaladas las pudo hacer en España en esa época, hasta el año 29, ¿por qué? Porque en el 30 ya se venía viendo su sostén, que era el dictador Miguel Primo de Rivera, estaba en declive. Entonces, pierdo el apoyo del poder, mejor me rajo de acá. ¿A dónde vino? Me caigo y me levanto. Vos que mirá, ¿a dónde vino? ¿A dónde vino Azuero? Acá, al Argentine. ¿A dónde va a ir? Se vino al Argentine. Mire, se vino del Cap Arcona, un barco, un barco. Era tal la fama que tenía, incluso, a ver, en España, claro, pero también aquí en Argentina. En Argentina había médicos que creían que tocando con un estilete el nervio trigémino. El nervio trigémino, le digo una cosa, la neuralgia del trigémino, en otras épocas, en el siglo XIX, era causal de suicidio, porque no se soporta, no se soportaba. Y el tipo iba y tocaba ese nervio, una bestia cuadrada, pero otorrino-laringólogo. Bueno, uy, los lentes, acá están. No, porque no le voy a decir a Azuero que me arregle la vista. No, escuchen una cosa, vino acá, vino acá, en 1930 ya estaba acá. Los periodistas se fueron hasta Río de Janeiro, se vieron al barco, le hacían entrevistas, vino con la mujer, claro, Azuero. Bueno, sí, me ha invitado el presidente Yrigoyen, dijo, el presidente Yrigoyen, ya para junio, para junio del año 30 estaba acá, tres meses antes del golpe, que lo desaloja a Yrigoyen, y con el cual comienza la serie de golpes en Argentina. Bueno, pero estamos hablando de Azuero. Y los diarios se hablaban de Azuero, El Salvador, El Sanador, todo, todo, Azuero era todo. Era todo lo que se comía, este degenerado, se comía un buey entero, no tenía problemas, se comía jamón de jabugo, lo que venga, tomaba ginebra, bailaba la jota, le daba el vino en bota, en lo que sea. Era una bestia peluda, pero, claro, tenía este asunto. Y acá cuando llegó la Argentina, mire que los españoles, algunos, los intelectuales españoles, lo tenían bien calado a este tipo, a tal punto que, por ejemplo, le voy a decir, pero un cachito, le voy a decir lo que decían de él en España. En España decía, Ortega y Gasset, por ejemplo, decía de Azuero. Charlatán irresponsable, Ortega y Gasset, nada menos. Pío Baroja decía curandero, le trataba de curandero. El premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, decía de Azuero, vergüenza medieval. Le decían de todo, Azuero. El novelista, Ramón María del Valle Inclán, ¿qué le decía Azuero? Es un caso de milagrería, un charlatán, charlatanismo. Bueno, a pesar de todo eso, el tipo, claro, la necesidad de la gente por curarse, es el tipo, era un canalla, era realmente un canalla. Llega a la Argentina y se aloja en un hotel de la avenida de Mayo al 900. Mire, la gente se agolpaba frente a los ventanales, metía la ñata contra el vidrio para verlo a Azuero, para que lo pudiera atender, para que le posara la mano sobre la cabeza del nenito que estaba paralítico. Había gente que llevaba las camillas, de todo. Él no atendió a nadie, salvo a la gente con plata. Pero entre la fama que traía de España y la manija que le daban los diarios acá en Buenos Aires y demás, era una multitud. Mire, ¿quiere ver la multitud que quería tocarlo a Azuero? Mire detrás de mí. Es una cosa impresionante, me voy a dar vuelta. Impresionante. Esto es avenida de Mayo. Cuando llegó a Azuero, toda esta gente, y menos que le tocó un día de sol en junio, que lo quería saludar a Azuero. Usted dice, no, está Messi ahí. ¿Qué Messi? Estaba Azuero, el vasco. El que se comía todo, se tomaba todo, el mentiroso. Acá, en la calle Ascuénaga, creó una clínica, la clínica de Azueroterapia. Había un tipo que, por ejemplo, los periodistas querían ver. Bueno, ¿cómo es la técnica? Entonces, puso a los periodistas ahí de delante y hizo sentar a un señor, un señor obeso, en un sillón, como un sillón de dentista, y él apareció con el estilete y el señor este empezaba a transpirar. Así, así, se movía todo, porque le daba, claro, le hacía doler como la puta. Le metía, y el otro así, y cuando sacaba, dice, bueno, ya está curado. ¿Usted qué tenía? Y sabía lo que tenía. Pero, ojo, le pagaba a la gente para que apareciera con muletas y después se sacaran las muletas y apareciera caminando normalmente. Un chanta, un chanta, un estafador. Bueno, pero, atente, lo iba a recibir Grigoye. ¿Acá qué hicieron? Acá lo que hicieron fue, a ver, ¿este señor tiene el título de medicina para ejercer en Argentina? No, no, a tal punto, a tal punto, llegó la fama de Azuero que Florencio Parravicini, en su espectáculo de teatral, hizo un sketch. ¿Sabe cómo se llamaba el sketch que hizo Florencio Parravicini a propósito de la visita de Azuero en Buenos Aires? Invitado por el presidente Grigoye. ¿Sabe cómo se llamaba ese sketch? Nena, tocame el tregémino. Y los artistas son así. Bueno, la clínica de la calle Ascuena, a dos mujeres que tenían enfermedades muy graves, las atendió. Obviamente, esas dos mujeres, no se pudo establecer la relación entre lo que le hizo Azuero y la muerte de esas dos mujeres, porque esas dos mujeres murieron. ¿El asunto sabe por qué murieron? Porque por seguirlo Azuero, dejaron el tratamiento que estaban llevando. Entonces, murieron. Pero Azuero no fue acusado de crimen. No, fue acusado de ejercicio legal de la medicina, sería hoy charlatanismo médico. La Dirección de Higiene y Sanidad Nacional le hizo una denuncia, tenía una denuncia hecha, y el tipo bailaba la jota con Enrique Muño, gran actor argentino, en un bodegón de la boca, y le daba el jamón, y le daba a la ginebra, y le daba lo que venga, qué sé yo, empanada gallega, tortilla, lo que sea. Se daba la gran vida. 14 de junio, tenía que verse con el presidente Yrigoyen, a las 3 de la tarde, 3 y 10 de la tarde, más o menos, y el tipo estaba en la boca y le decían, doctor, lo está esperando el presidente. El presidente Yrigoyen lo esperaba a él, a este chanta de cuarta. Y bueno, fue, llegó. ¿Sabe una cosa? Yrigoyen estuvo reunido a solas con él durante 50 minutos. Se le caía el país a pedazos a Yrigoyen. Estaban preparando un golpe que se iba a concretar 3 meses después, y el tipo le dio 50 minutos a este atorrante, vasco atorrante. Bueno, sale de ahí, y lo estaba esperando la policía, por tener una orden de captura debido a la denuncia que le hicieron. Lo llevaron a la alcaidía de los tribunales de la calle Talcahuano, y ¿sabe qué pasó? En aquel entonces no son como ahora, Nacho, escuchá esta. No son como ahora, dejaban entrar a los periodistas en la alcaidía. Estaban todos los periodistas ahí haciendo la entrevista, después de haber declarado ante el juez, mejor dicho, se negó a declarar el tipo, y el juez lo iba a procesar. El ministro de Interior, Elpidio González, el ministro de Interior, Deidio Goyen, intervino, se armó un escándalo, porque la interferencia de un poder en el otro, se armó un escándalo para que le rompan el sumario. No le rompieron nada, pero lo dejaron libre a la hora. A la hora de haber entrado, lo dejaron libre. El tipo se fue de la Argentina, de esta manera, y se fue a Cuba. En Cuba, los cubanos, el compositor Miguel Matamorros, Matamorros, perdón, con ese final, le compuso una canción. Le compuso una canción que dice así, me van a permitir, ¿eh? Veinte años en mi término me encontraba paralítico, y me dijo un hombre místico que me extirpara el trigémino. Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son, dice un doctor falolero, mucho más viejo que el pan. Anda, ve a San Sebastián para que te cure a suero. Bueno, amigos, esta fue la historia del sillón del día de hoy. Vamos a volver todo a la normalidad. Ahí está, la luce del estudio. Apagamos acá, vamos a apagar. Ahí está. No, basta, se terminó. Salú. A cada una. No, no, no.